La economía del antiguo régimen era bajo control estatal y la sociedad estaba dividida en estamentos. La situación cambió con la revolución industrial, el capitalismo a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y a partir de ahí se extendió por el resto de Europa. En los países del sur y en concreto en España tardó aún más en consolidarse el nuevo mecanismo industrial y capitalista. La agricultura, la industria y el comercio en el siglo XVIII se produjo un progreso notable en todos los campos. La llegada de metales preciosos de América y de Oriente impulsó el comercio. En el siglo XVIII se dieron dos importantes pasos que impulsaron la vida económica. Se produjo una revolución agrícola, gracias a la introducción de nuevas técnicas de cultivo, la selección de semillas y la rotación de los cultivos. Se inició la revolución industrial en Gran Bretaña. La utilización de máquinas de hilar y de nuevos telares revolucionó la industria textil. La invención de la máquina de apos supuso un impulso definitivo para la industrialización en Gran Bretaña. Con las nuevas técnicas en el ámbito agrícola y la revolución industrial cambiaron el paradigma de los siglos anteriores. A mediados, finales del siglo XVIII Europa ya comenzó una transición hacia la industrialización y con ello iba de la mano el capitalismo. Las nuevas doctrinas económicas. En el siglo XVIII se formularon dos importantes doctrinas económicas. Fisiocracia y el librecambir. Fisiocracia fue la doctrina desarrollada por el francés Quenet. Según esta doctrina, la agricultura era la principal fuente de riqueza y a su desarrollo debían destinarse todos los esfuerzos. Bueno, Quenet, la fisiocracia, lo que te habla es que la agricultura es la principal fuente de riqueza. Y todo tenía que estar basado en el ámbito agrícola. Es decir, todo tenía que estar basado y destinado hacia la agricultura. Y el librecambismo fue la doctrina formulada por el británico Adam Smith. Los librecambistas exigían una libertad absoluta de comercio. Ya que para ello cualquier actividad económica debía regirse por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, para Adam Smith o el librecambismo lo que exigía era que el comercio fuese libre, es decir, que hubiera libertad. Y para ello la actividad económica debía estar regida en lo que es la oferta y la demanda, lo que existe hoy en día. Que es cuanto más oferta, si la oferta es más, la demanda es menor. Y cuanto menor oferta, mayor demanda. Es decir, dependiendo del mercado como se mueva, pues van a subir o bajar los precios. Entonces, es como una especie de libertad en torno a los productos. Cosa que la fisiocracia es todo basado en la agricultura. Todo se basa en la agricultura, todo tiene que destinarse a la agricultura. Y en cambio, Adam Smith lo que te habla es una libertad de comercio en la cual haya libertad de compra. Y bueno, dependiendo la ley como esté, la oferta y la demanda, pues habrá mayor demanda o mayor oferta. Y dependiendo, bueno, pues si hay mayor oferta, pues hay mayor demanda. Si hay menor oferta, hay menor demanda. Es la actividad del mercado laboral. A lo largo del siglo XVIII, la población europea aumentó considerablemente gracias a las mejoras sanitarias y a las mejoras en la alimentación propiciadas por la introducción de nuevos cultivos. La apuesta en cultivo de terrenos antes improductivos y el incremento de los intercambios comerciales. Es verdad que la sociedad europea del antiguo régimen, durante los 300 años, estuvo dividida en estamentos. Nobleza, clero, estado llano, a su vez dividido en burguesía y clases populares. Es verdad que en Europa hay mejoras sanitarias, mejoras en la alimentación y, bueno, se llevan a cabo nuevos cultivos que antes eran improductivos y luego hay mayor intercambio comercial entre los principales países. La nobleza gozaba de grandes privilegios y tenía el poder político. El clero también gozaba de privilegios, especialmente de tipo económico. El estado llano, en el que se incluían la burguesía y las clases populares. La burguesía estaba formada por comerciantes e industriales que poseían una gran parte del poder económico y aspiraban a conseguir el poder político. Las clases populares, que estaban compuestas por artesanos y campesinos, no tenían poder político ni económico. Es decir, que al final, quien tenía los privilegios eran los estamentos nobiliario y eclesiástico. El estado llano, que era la burguesía, que era la que intentaba. Porque la burguesía, al final, en el siglo XVI, XVII y sobre todo en el siglo XVIII, el estamento burgués ya, a partir del siglo XVIII, cuando comenzó a tener una mayor cantidad económica, que le propició un gran poder en la economía. Pero el problema es que todavía la burguesía, el poder político no lo tenía. Solo tenía el económico. Cuando estallaron las revoluciones liberales, sobre todo con la revolución americana, la revolución francesa, la independencia de toda América, y luego las revoluciones europeas, entre 1820 y 1848, cambió el paradigma. Es verdad que algunos países tardaron más, sobre todo el sur de Europa y España en concreto aún más. Porque en la aristocracia ya tenía un gran poder, es verdad, pero quien tenía también poder era la burguesía. Y en Europa y en España se casaban aristócratas y burgueses, con el objetivo de obtener mayores ingresos en matrimonio o en negocios. Y luego ya estaban las clases más populares, que eran los campesinos, los jornaleros, que provocaron muchas revueltas, sobre todo en España en el siglo XIX, menos en Europa o de menor medida en Europa porque había muchas mejoras en el continente europeo con respecto a otros países europeos, entre ellos España, que iba un pelín con atraso con respecto al resto de Europa. Y aparecieron también los obreros, que pedían condiciones mejor en sus trabajos, vivían los obreros en lugares hacinados, y en España pasaba lo mismo. Y luego también había los sirvientes, que trabajaban para las clases más altas, y luego estaban los marginados, y luego estaban los mendigos, que al final la sociedad cambió allá, la sociedad antes, desde el siglo XVI y el siglo XVIII, todo el antiguo régimen era basada en la herencia, a partir del siglo XIX y en adelante, los dos últimos siglos, y medio más o menos, pues es el poder económico. Quien tiene poder económico tiene un gran estatus. Antes era al revés, si eras hijo de un noble o hijo de alguien relacionado con la iglesia, tenías también el poder asegurado y no podías vender tus tierras, cosa que a partir del siglo XIX, con las mensamortizaciones, sobre todo en España, el Estado empezó a adquirir un montón de bienes, eclesiásticos y de otras índoles, y los propios nobles podían perder sus tierras por deudas, o incluso porque a un noble le interesaba a la nobleza vender sus tierras para obtener medio económico, que era algo más rentable para cualquier, entre ellos la aristocracia y la burguesía. Y con ello finalizo. Comento que si os historiadores y os ha gustado este vídeo relacionado con la sociedad y la economía europea del antiguo régimen, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.